Música ¿Vean? Esos fotos. ¿Vean? ¿Vean? ¿No? ¿No? Sí. Aquí hay un producto que está aquí. Sí. Sí. ¿Cuál es el producto que está aquí? Se me gusta. ¿Que hay un producto que está aquí? Sí. ¿Está bien? Sí. 252 252 252 262 272 304 304 31 32 32 33 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.